Yeah, yeah, como siempre, como siempre, el PH Producciones, hay un becerro de los campeones, el Minchiferian, yeah, aquí hubo buena locura, ajá, 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 ajá. Es que la vida siempre me ha tratado mal, sigo en la calle con los mismos soldados, el tiempo corre y quisiera regresar, pero no hay falla, ya estoy acostumbrado. Es que la vida siempre me ha tratado mal, sigo en la calle con los mismos soldados, el tiempo corre y quisiera regresar, pero no hay falla, ya estoy acostumbrado, Es que la vida siempre me ha tratado mal Sigo en la calle con los mismos soldados El tiempo corre y quisiera regresar Pero no hay falla, ya estoy acostumbrado Mi madre sufre al mirarme caminar Por estas calles tan llenas de peligro Esta es la vida que me tocó llevar Ya no hay infancia, yo ya no soy un niño Mi madre sufre al mirarme caminar Por estas calles tan llenas de peligro Esta es la escuela que me tocó llevar Ya no hay infancia, yo ya no soy un niño El tiempo vuela y mis sueños se evaporan Y las palabras que escribo no las valoran Después de muerto ya no podré escuchar Si alguien me quiere mejor dígalo ahora El tiempo vuela y mis sueños se evaporan Y las palabras que escribo no las valoran Después de muerto ya no podré escuchar Si alguien me quiere mejor dígalo ahora En la vida siempre me ha tratado mal Sigo en la calle con los mismos soldados El tiempo corre y quisiera regresar Pero no hay magia, ya estoy acostumbrado A veces duermo y no quisiera despertar Pero mi hijo me da mucha alegría Abro los ojos y me pongo a pensar Si no estuviera lo que pasaría Por eso lloro pero tengo que luchar Por mi señora y el bien de mi familia Hace unos meses lejos de mi mamá Cuando la extraño perdóname madre mía Yo te prometo que también puedo cambiar Pero es difícil, las drogas me dominan Yo te prometo que también puedo cambiar Pero es difícil, las drogas me dominan Es que la vida siempre me ha tratado mal Sigo en la calle con los mismos soldados El tiempo corre y no quisiera regresar Pero no hay falla, ya estoy acostumbrado Es que la vida siempre me ha tratado mal Sigo en la calle con los mismos soldados El tiempo corre y no quisiera regresar Pero no hay falla, ya estoy acostumbrado Mi madre sufre al mirarme caminar Por estas calles tan llenas de peligro Esta es la escuela que me tocó llevar Ya no hay infancia, yo ya no soy un niño Mi madre sufre al mirarme caminar Por estas calles tan llenas de peligro Esta es la escuela que me tocó llevar Ya no hay infancia, yo ya no soy un niño El tiempo vuela y mi sueño se evapora Y las palabras que escribo no las manora Después de muerto ya no podré escuchar ¿De quién me quiere? Mejor sigalo ahora